Bueno, y en París ha disfrutado de los desfiles con las tendencias que vendrán aquí a la Argentina en poco tiempo. Así es. Buenas tardes. Buenas tardes. Disfruté de las tendencias internacionales y también de las tendencias que presentaron los diseñadores argentinos que participaron del Paris Fashion Week en un desfile que se realizó en el pavillon Clever. Se presentaron Jorge Ibañez, emprendedores de nuestra tierra, Benito Fernández, Marcelo Senra y Nicolás Luz Uriaga. Todo esto apoyado por, yo lo cuento una y otra vez, porque mucha gente trabaja para desarrollar la industria de la moda. El Ministerio de Desarrollo Social, la Presidencia de la Nación, el Ministerio de Turismo, la Presidencia de la Nación, ImproTur, la Cancillería, la Fundación Exportar, todos trabajan para promocionar la industria de la moda en nuestro país, para llevar nuestros diseños al mundo. Yo siempre digo que, bueno, hacer este vestido lindísimo que uno ve, por ejemplo, arriba de, sobre una modelo, lleva no solo el trabajo del diseñador, que por supuesto es el que le da el toque y estos modelos maravillosos, sino está el que puso los hilos, los géneros, la tintura, ¿no? Todo esto que hace que la gran industria, la rueda, empiece a funcionar y provoque tantos puestos de trabajo, ¿no? Sí, tenés razón, es así, es un efecto multiplicador, ¿no? Bueno. Y la posibilidad de exportar también, si mostramos el mundo a nuestra moda. Claro, imaginate si nos compran por miles y miles cada una de estas prendas, ¿no? Este, es maravilloso. Bueno, pero disfrutemos más del desfile, el informe que ahí allí hice, estaba Milagro Schmoll, la modelo argentina que triunfa en el mundo, la número uno, ella hace todos los grandes desfiles. ¿Es chiquita? Es alta. Schmoll. ¿Te gustó? No, de Schmoll tiene muy poco, ya la va a ver en la nota, es más alta que yo. Lo cierto es que ella se hizo un tiempo en su agenda tan abultada de desfiles y fue a ver el desfile de la Argentina apoyando a nuestros diseñadores. Ya está todo listo, todo preparado. En minutos nada más va a estar ingresando el público aquí al pavión Cleber, donde van a ver el desfile de los diseñadores argentinos invitados al Paris Fashion Week. Ellos son los emprendedores de nuestra tierra, Jorge Ibáñez, Benito Fernández, Marcelo Senra y Nicolás Luzuriaga. Mili, apoyando la moda argentina aquí en París, en el Paris Fashion Week. Muy feliz de estar acá, es una semana muy complicada por lo general mi agenda, pero pude lograr estar acá y me encantó, realmente es una gran diferencia entre cada uno de los diseñadores. Me siento sumamente orgullosa de que puedan estar acá, puedan exponer y puedan contar un poco sus creaciones. Esto es muy importante por el crecimiento de todos nosotros a nivel internacional. Argentina cada día está mejor posesionada en el mundo. Este desfile y esta repercusión es una excelente noticia para la industria de la moda argentina. Una industria importante que tantos puestos de trabajo da. Sí, sobre todo eso y sobre todo la difusión de emprendedores de nuestra tierra, que es fundamental. Y el diseño, el diseño argentino, que a su vez mañana habrá rondas de negocios para que los diseñadores argentinos puedan entrar en el mercado internacional. Y así eso creo que es lo más importante. Rosela, qué bueno encontrarte aquí en este contexto en París, en la presentación de los diseñadores argentinos. La verdad que sí, es algo muy lindo y emocionante. Rosela, estás muy linda, muy elegante, como siempre. Muchas gracias, muchas gracias. Un gran trabajo del Ministerio de Desarrollo de la Nación para que nuestra industria de la moda se proyecte al mundo. Vos sabés que a partir del año 2003 se ha confirmado y configurado un gran tejido social que lo maneja la doctora Alicia Kirchner en el Ministerio de Desarrollo Social. Recorremos todo el territorio y hemos tomado emprendedores de nuestras tierras en donde ellos en este momento pueden expresar toda su artesanía, todo su trabajo y podemos exportarlos. Esto es una realidad. Mili, para vos es importante también ayudarlos, acompañar y apoyar toda esta delegación, ya que vos tuviste que hacer tu camino internacional y me imagino que no habrá sido fácil. Por supuesto que no es fácil. Creo que es mucho más difícil, siendo diseñador, poder estar en las grandes capitales de la moda, como París, como New York o Londres, y que puedan estar realmente es un orgullo porque, como bien dijiste, es realmente un esfuerzo. Acá en Francia yo creo que ya está instalada la presentación, así como hay la Semana de la Moda de París, está incluido el desfile argentino, que es un buen trampolín para lo que es la moda en el mundo. No saben el orgullo que me dio, bueno, formar parte de ese desfile allí en París donde los diseñadores de nuestro país se destacaron, fueron aplaudidos por la prensa internacional. Importantes personalidades, también los argentinos que se encontraban, allí estaban Patricia y Rosela de la Llavan Paola en Europa y por supuesto se hicieron un tiempo y un espacio también para participar y acompañar a estos diseñadores. Y bueno, el gran trabajo que se hace para, como decíamos hace un ratito nada más, generar que esto, que la industria de la moda crezca, que se siga desarrollando y bueno, sigamos trabajando por ello. Por supuesto, por supuesto. Muy bien, gracias. Un placer.